Oh yeah, 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 oh yeah, oh yeah, I'm glad you came to this, let's go If you want to finish, take it close out, take it close out, take it close out, take it close out Te tu sientes el valor, quino de la ropa, quino de la ropa, quino de la ropa Esta noche vamos a gozar, vamos de party, todo el mundo va a tomar Manos pa'l cielo, mami te quiero, y si te cojo yo no te dejo, solo me pego Te quiero ver, su sal, tu novio no está pa' na', conmigo tú vas a ganar, ahora échate para acá La mano pa' arriba, si tú tienes calor, quítate tu la ropa, que se siente mejor If you want to finish, take it close out, take it close out, take it close out Si tu sientes el valor, quítate la ropa, quítate la ropa, quítate la ropa Si tu sientes lo que yo siento, dale mamita que llego tu tiempo, me gusta tu aliento Y en la forma que tú mueves el enzo, aprovechate y lúcete, no pienses de la de manera Porque tú no sabes cuándo se te va a dar a otra oportunidad como esta, dale muñeca, estamos sudando Si tú te pegas yo me voy pegando, las cosas se están calentando, y yo no te para, tal animando Son mujeres, solteras, que saben que están buenas, que quieren gozadera, yo no voy a prender candela If you want to finish, take it close out, take it close out, take it close out, take it close out Si tu sientes el valor, quítate la ropa, quítate la ropa, quítate la ropa Núlcete, dale mami, sacúdate, tu camines, frúdate, disúdate Núlcete, dale mami, sacúdate, tu camines, frúdate, disúdate If you want to finish, take it close out, take it close out, take it close out Si tu sientes el valor, quítate la ropa, quítate la ropa If you want to finish, close out, take it close out, take it close out, take it close out Si tu sientes el valor, quítate la ropa, quítate la ropa, quítate la ropa Elijah King, baby, VIP Music, let's go Si tu sientes el valor, quítate la ropa, quítate la ropa, quítate la ropa